Del Evangelio según San Marcos Jesús salió de allí y se dirigió a su pueblo, seguido de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada y decía, ¿De dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada y esos grandes milagros que se realizan por sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanos no viven aquí entre nosotros? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Jesús les dijo, Un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, fuera de curar a unos pocos enfermos imponiéndole las manos. Y él se asombraba de su falta de fe. Y Jesús recorría las poblaciones de los alrededores enseñando a la gente. Palabra del Señor En nuestras vidas el Señor puede manifestarse en signos simples, tan sencillos que nos cueste reconocer que vienen de Él. Mirando hacia nuestro interior reconozcamos las distintas formas con las que se hace presente en nuestra vida, en nuestra cotidianeidad. Nuestra manera de relacionarnos y encontrarnos con Dios es a partir de gestos cotidianos y naturales. Él está presente en ellos. Nuestra madre nacer Ignacia nos dice que el Señor le ha concedido la gracia inapreciable de ser perseguida, injuriada y calumniada por su causa. Que ha sufrido mucho, pero ha sido con paz, alegría y contento, sin sentir la menor repugnancia para con las personas que la perseguían. Nuestra madre es el Señor le ha concedido la gracia inapreciable de los alrededores. Nuestra madre es el Señor le ha concedido la gracia inapreciable de los alrededores.